Mirando el mundo puedo comprender De tu grandeza, mi creador En cada detalle tengo convicción Que fue un ser grandioso quien me formó Mis pensamientos puedes escuchar Tu sabiduría es maravillosa Tu presencia está en todo lugar La paz de mi alma solo en ti la puedo hallar ¿A quién iré si mi andar debes guiar? Si todo está en tus manos Si tomaré alas del alba Si habitaré al extremo del mar Aún tu mano allí me guiará Y de tu fiesta fiel me sostendrás Mirando el mundo puedo comprender De tu grandeza, mi creador En cada detalle tengo convicción Que fue un ser grandioso quien me formó Mis pensamientos puedes escuchar Tu sabiduría es maravillosa Tu presencia está en todo lugar La paz de mi alma solo en ti la puedo hallar ¿A quién iré si mi andar debes guiar? Si todo está en todo lugar Si todo está en tus manos Si tomaré alas del alba Si habitaré al extremo del mar Aún tu mano allí me guiará Y de tu diestra fiel me sostendrás Tú me conoces y sostén a tu Señor ¿Cómo podré de ti huir? La paz de mi alma Si tomaré alas del alba Si habitaré al extremo del mar Aún tu mano allí me guiará Y de tu diestra fiel me sostendrás Y de tu diestra fiel me sostendrás